Corte 44 Buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo. Con el fin de que la población conozca los taxis ecológicos que circulan por la zona metropolitana de Guadalajara, 45 taxis de este carácter ofreceron viajes gratuitos esta mañana. La de promoción fue para que los conductores resistan los combates del costo de la gasolina, la competencia de las plataformas de taxis ejecutivos y las largas horas de trabajo para costear el pago de los vehículos y sostener sus hogares, como detalla el chofer de taxi Arturo. En otras noticias, la ciudad de Guadalajara sufre algunos cambios para la mejora vehicular. Sin embargo, los próximos seis meses, la ciudadanía tendrá que agregar tiempo a sus traslados en lo que realizan las obras de repavimentación en distintos puntos de la ciudad, pues el flujo del tráfico vehicular de las rutas particulares y las rutas 171, 619 y 380 irán a vuelta de rueda. Aunque ya se entregaron obras de repavimentación en Periférico Norte, entre Federalismo y San Isidro, quedan pendientes la franja de alcalde a la calzada Independencia hasta Belisario Domínguez, sumándole el Periférico Sur y parte de carretera a Chapala. Hasta aquí la información, muchas gracias. Quédese en Canal 44.